Mi corazón quiere, eres tú, porque mi corazón pide, es tu amor, porque mi corazón quiere, eres tú, porque mi corazón pide, es tu amor. Este corazón no se detiene, en su latido me grita que te quiere, y no entiende que está equivocado, solo sabe que te estoy enamorado. ¡Gracias! Y cuando manda el corazón, se pierde la razón, como lo cuando yo soy tu amor.